Eduardo Orozca tomó protesa como presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Estuvo acompañado por la Presidenta Nacional del Partido, Claudia Ruiz Macío, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, así como legisladores y figuras de relevancia en el partido. Asumo con mucha lealtad y con mucha emoción el más alto puesto que al mismo tiempo implica una enorme responsabilidad la presidencia del Comité Municipal y por lo tanto es momento de definición y es momento de actuar. En política las victorias no son eternas ni las derrotas son para siempre. Trabajaremos para recuperar el orgullo y la dignidad privista haciendo política de altura sin falsas ni populismo. Desde temprana hora de este sábado fue cerrada la circulación en la calle Morelos entre Comunforo en Francisco y Madero, donde se ubican las instalaciones del partido. El acto protocolario arrancó después de las 12 horas en el auditorio, donde cada priista refrendó su apoyo y confianza en la vota vigente. Y tenemos un priismo comprometido que está dispuesto a renovarse. Tienen un gran reto en Torreón. Volteamos a ver y la realidad no sabemos cómo y qué pasó. Vamos a trabajar en conjunto, cada quien desde su ámbito, en mi caso respetando la ley, pero siempre apoyando a los priistas para que puedan recuperar Torreón. Celebro y aplaudo que aquí en Torreón la militancia coincidió en elegir a un gran cuadro del país. Es un gran político y de brillante trayectoria, que a toda su vida la ha comprometido con Torreón y con Coahuila. Al tomar la palabra, Eduardo Olmos aprovechó para elogiar a Miguel Ángel Riquelme, a quien llamó un orgullo lagunero. La presencia de un gran lagunero, de un orgullo de Torreón, de un hombre que se forjó en las tareas de este partido, desde abajo. Muchas gracias por estar como siempre, está usted con nosotros, gran priista y amigo, Miguel Ángel Riquelme Solís. Olmos critica al gobierno federal actual y aseguró que el populismo no tiene razón de ser y tampoco es gobernar. Sin saber que no todo lo anterior es malo, ni de que todo lo nuevo es bueno. Vemos que el populismo no tiene razón de ser y tampoco es gobernar. El tiempo nos dará la razón, compañeros. No olvidemos las lecciones del trabajo.